No hay nadie como mi papá Yo quiero ser como tú, yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tu papá Tú quieres ser como Jesús, tú quieres ser como Jesús Por eso yo quiero ser como tu papá Chico, el papá de ustedes, vamos Es valiente, él es mi superhéroe Aunque no sea sobrenatural Él me enseña a ser un buen hijo Y me enseña a Jesús a amar No hay nadie como mi papá